A ver si vemos una lancha... Mira, aquí fijo que hay lancha. ¿Nos tenemos aquí? Aquí abajo. Justamente. Venga, salta. ¿A qué hangar vamos? ¿Al del medio grande? ¿Dios en niebla? Al grande, ahí va a ir Peña. O a este edificio de aquí. ¿Me ves a mí caer? Sí, vamos a ese. A este edificio grande. Sí, sí. Mira, hay escaleras para subir. De hecho, viene gente aquí, eh. Hay arma. No me jodas, tío. Abajo. Una pistola. Ah, no, un MP5. ¿Qué es esto del 3? Un chaleco. Que el agazón me va, me va mejor. Sí, a mí también, pero... No va tan mal como antes, por lo menos. Joder. Una gorra. Yo cojo todo. ¿Cómo se sube aquí? Mira. Una... M4. Oye, pero si no estás donde estoy yo. Bueno. A ver si no me va. Voy hacia ti. A ver. Esto no la voy a tirar. Pero sube. Uy, 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 uy. Esto también lo voy a tirar. Hay aquí frasmo tirador para ti, si quieres. Vale. Aquí arriba está. Me cojo yo uno y te cojas tú el otro. Pero tú... Te dejo aquí el SKS. Yo me cogí este que ya lleva. Mira. A ver por dónde salgo. Entro, eh. Aquí, sí. ¿Dónde está arriba? Sí. Si quieres una por cuatro y me das una corta. Tengo por dos. Si la quieres. Me vale. Te la doy la por cuatro. Toma. ¿Qué franco es el que viene? Claro. Eh... Ah, este. El SKS este. Me he cogido yo el otro. Toma. A ver. Dejame a mí unas quince balas más. Ahí tienes. En el suelo. Ah, que no te coges tú. A ver. Yo tengo la UNEP5. A ver si encuentro una. Por aquí, por la derecha. A ver. Yo tengo la UNEP5. Ahí hay un OMP. ¿Dónde? Sí, sí. La he cogido. Están pegando en el grande. Oh, yo. Tienes aquí este. Si lo quieres. Bueno. El Remington. Si, es mejor. Mejor, ¿tú crees? Sí. ¿Tú cuál tienes? ¿La otra? La otra. Yo me voy a coger el CAR este que me mole. Dios que macho. A mí me aparecía antes que las de la cabecina la han matado. Perdón. Pero es que el otro es como un SKS. También tienes que dar un montón de tiros. El que llevo yo no. No. Tú tienes el que viene con la mira ya. Eh, uno, uno. Ah, no. ¿Coño eres tú? Dios. Tienes una mochila aquí del dos. Llevo ya. Salta. Pues si no hay nada. O hay clagazo. Vamos para zona, ¿no? Vale. Me parecía que no me daba pasos por detrás, tío. Por aquí gané yo la primera partida que jugué. Esa que... Nada más estrenar la gané. Pero que había un... Todos vos yo creo que eran menos el último. Vamos, el primer vídeo que subí. Mira, mira. Se están andando para allí. A eso se le puede hacer control, ¿eh? Sí. Tienes aquí una por cuatro, si quieres. Mmm... No, tengo ya. Tengo ya. La mira, la mira. Mira, esta sí. Esta sí me hace falta. La gráfica. Sí. Y a ver si encuentro... Si me encuentro un punto... Si me encuentro un punto rojo, sí. Pero que si me... Es... A ver si encuentro una... Esto te vale el flash hider este. La bocacha del precontillador. No, si lo podemos ya, ya esos, ¿no? Yo es que no he llegado. No alcanzo a verlos. Estarán dentro, supongo. Una lancha. Vamos a coger una lancha que muera. Una lancha. No. Hombre, si no hay más remedio que cogerla para... Para meternos en zona. Ah, pues mira, se puede coger y dar la vuelta. Puede ser lancha. Mira, sí, 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 sí. Vamos a cogerla. Bueno, pero vamos a matar primero a esta gente. ¿Pero podemos parar allí? Ven, vamos. Venga. Ahí está. Aquí. Se va a liar. Cabrón. Que estoy aquí parado. Vamos, monta. Va bien, va bien. Vete tú así para allá. Que no me decida de montarme ahí. No te creas tú que gira muy bien. Ha tirado humo. Es que va a revivir el compañero. Pero mola, mola. Está dentro del hangar, eh. ¿Y si para aquí? Mira. Pues sí, yo te veo un poco... Están dentro de la... Ah, no, mira. Ha salido. Va hacia ti, eh. Ten cuidado. Voy a intentar adelantarme un poco más. ¿Que va hacia mí? ¿Dónde está? Sí, 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 sí. En las máquinas esas, en los troncos. Ah, vale. Sí, lo veo. Vamos, lo tienes a huevo, rozas. ¿Uno menos? Avísame, avísame si pillas al otro. Ya, ya, ya. Ya cayeron. Ya está. Qué bien va con el silenciador. Sí. ¿Y el otro? El otro, pues... Está aquí, está aquí. La groza, la M4... Que me voy a coger el M4, yo creo. Tiro esta, cojo el M4... Esto también. Esto es de segunda mira. Esto es de segunda mira. Esto es de humo. Esto es de humo. Vámonos. Que viene a la zona. Vámonos embarca. ¿No tendrá cargador SR? Ampliado. Llevo, llevo. Ah, para darme a mí. No, no. Ah. Pues por eso esto, tío. Mira. 1,2,2,2... Ahora vamos para zona. Que no nos pillé. Vámonos. ¿Vas a montar en el avión? Eh, en el avión, no. Joder, en la barca. Montar la barca, no? No, pero si no... ¿Montamos en barca? Venga, no. Ah, sí, 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 sí. Va mejor si montamos en barca. Pero estamos fuera, ¿no? Sí, pero vamos a ir al punto amarillo y subimos. Claro, pues eso es lo que decía. Javi, no me había quedado claro tu idea. El avión, Diego. El avión, Diego. Cogemos el avión, Diego. Ah, sí. Pues está muy bien hecho porque se va la barca para... Ah, tírale. Ah, y yo alante. Sí, pero el que me conduzco soy yo. Sí, tú alante. Mira, a ver, apunta cómo dispara. ¿Apuntarías? No, no me deja. ¿No te deja apuntar? Ah, claro, que tampoco deja en las otras. En los coches tampoco deja apuntar. ¡Lancha! Bueno, pues va guapo. Se ve de puta madre la lancha. Se cambia muy rápido. Así puedes ir para que no te den los tiros. Mira, yo alante no quiero ir. Tampoco. No, vamos a... Ah, pues mira, está. Aquí, mira. No va bien la lancha, no va... Mira, mira, puedo subir para... Eh, se ha acelerado. Hostia, que malgira. Por culo. Chico y pico. ¡Hala, me quita vida! ¿Y eso? Pero bueno, ¿qué has hecho? Jura que anda. ¿Yo? Tú, ¿que te has tirado en marcha? No, yo creo que me da mal con las hélices. Pues ese poquito me lo voy a curar, porque... Con ese poquito puedo morir. O sobrevivir, que diga. Aquí tienes cargador este nillo francotirador. Aquí dentro donde estoy. Guay, guay. Sí, pero no, no. Yo pensé... No, joder. No quita mucho, la verdad, este francotirador. A no ser que le dices a la cabeza. El que tienes tú es el bueno. Sí, este es como un car, yo creo. Sí. Eso es cojono. Pero es que este debería ser como la WM. Y no es. Sí, pero es que usa bala del 5. La WM. Y la WM. Ah, claro. Utiliza la... La de Magnum, ¿no? La de la gorda, mira. Este no es otro de sus. Aquí tienes... Mochila del 3. Tengo, tengo. El cargador lo he arrojo aquí, si quieres. Y aquí casco del 2, que también llevas. No, tengo, tengo. Me falta solo el casco del 3, para estar completo. Uff, sal de aquí que nos pilla. Hostia, madre, estamos aquí, tío. A ver. Estamos un poco lejos Hay que movernos Sí Está más del desierto yo creo el mapa Sí, parece como que hay menos gente No, de hierbas No, pero es esta zona Mira Por la derecha me dispara Lo veo, lo veo Pero no veo el que te dispara Ah, coño Vamos a parar en estas casas un coche Me curo, eh Espérate, no, no, no No te mate, que no puedo ir a recatarte Lo estoy curando Vale, lo veo Joder, se están súper lejos Viene para acá, eh Le he dado con el car Se aleja Buah, pero es que Si quieres acercarte a mí Te tiro una de humo No sé, habrá que matarlos, ¿no? Están en las casetas estas de N Uno por lo menos Y otro Y nos ha parado un coche en W, eh ¿A mí? ¿A mí? Que no, que voy hacia ti, digo Pues tiro humo o algo Bueno, ven, ven A ver si les puedo Me puedo asomar y darles Ya Espérate, que voy a rodear por atrás Cuidado, que no me doblen las casas ahí, tíos, eh Mira, me disparan Ah, claro Desde la casa me han disparado Me disparan, me disparan Desde la casa ¿No le he dado? Hola Lleva tiro, creo que en la cabeza, eh No puede ser, tío Uy, si, si Tiene una caída de bala este arma Sigue en el tejado Se ha largado Qué cagao Vámonos A zona, a zona Corre, corre Hay que cargarnos a los otros dos Tenemos ahí, coche Mira, si están viniendo ¿Están viniendo? Sí, por un arbusto están Están en las casas de N Ayuda, tío, tío Están donde tú estabas antes uno Me tengo que curar, eh Nos rodean Ah, sí, lo veo, lo veo ¿Le da uno? Avísame tú si me viene ese El que estaba disparándole tú No, está detrás Bueno, pero no me puedes avisar No viene, no viene Mira, sale, sale Uno, uno topado Y este también Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Me dispara? Ahí, coche Cógelo Sí, lo veo, lo veo No, no, no nos pilla la zona Vamos a la velocidad Yo tiro el que no disparaba Se me ha quitado la puta Mira, ¿por qué cojones Se me ha cambiado? No nos pilla la zona Sí, pero es que tenemos gente Ahí En la casa de la derecha En la torre esa Vale, vale Desde este lado Si vienes por aquí No te dan Mira, se ha cogido el coche Esa larga ese tío Aquí tenemos una colina Pues que no nos den Porque me tengo que curarme Cago en su vida Me ha pillado Como me pillen Me matan Esto es Yo me he ido por este Por el lado Por la izquierda Aquí hay un cacho Opuesta Que no nos ve Esto por ahí Se fue el otro Por aquí atrás Sí Aquí hay una piedra Hay un coche volcado Un poco ahí A la izquierda Alante Bueno, aquí abajo No nos dan, ¿eh? No Mira, detrás De esas piedras Aquí tumbas en medio No nos dan de ningún lado ¿Aquí estamos dentro? Sí Mira dónde cae No tendrás Eh, nos disparan Sí, de las piedras de adelante Ah, sí Me curo, ¿eh? Que me han dado Yo me estoy curando Pues hay que ir para allá Eso no lo tenemos que quitar De en medio Y nos van a rodear, ¿eh? En las piedras ¿Sumo se va para la izquierda? No sé si subo O son dos, ¿eh? Muerto, muerto ¿Ha caído de golpe? Sí O sea, ¿solo era uno? Sí Vale, guay Estamos lejos de la siguiente A ver si tiene vida ese ¿Dónde tiene la caja? No sé dónde estaba Creo que aquí es lo de la No tengo nada de vida, ¿eh? Porque no ¿Dónde está la caja de este? Va, déjala, venga No tengo nada Yo llevo vendas solo No estaba en la piedra esa No estaba en las piedras No, pero se movió Pues sí, no se hacía falta Es que yo no tengo para curarme nada Uy, esas casas Estas casas no creo que hay Que la gente se habrán movido ya Podríamos pillar coche Ah, no, que hay un tropa ahí, ¿tú? ¿Por qué quieres pillar? Vale Ahí lo tienes a la izquierda Lo voy rápido Bueno, déjalo, déjalo Lo que me interesa es Pasar por alguna casa A ver si encuentro vida Mira, aquí hay un muerto A ver si tiene ¿Tiene? No Eh, no ¿Me suenan pasos aquí? Ah, no, eres tú Este arma que tengo De un tiro a la cabeza mata Sí Con el casco del 2 Es como un carro igual Me da la sensación de que me van a hacer lo mismo que antes Me van a coger y me van a reventar Uno de delante Ven para aquí, para esta Bueno Acá hay que ir para acá No parece que haya nadie, pero Bueno, un coche suena Sí Que no pille carretera, por Dios Sube por aquí, que por aquí tenemos cobertura Estoy bien Porque hay muchas hierbas Bueno, me está arriesgando muchísimo Ah, ahí Va por el drop Están allí en 300 Voy a acercarme un poco A ver si les puedo cazar Sí, estas hierbas son Estas hierbas son buenas para tumbarse ¿Eh? ¿O no? ¿Han parado? ¿Disparamos? Hay dos coches, ¿no? No se acaba de montar el coche uno Creo que no No, está uno en la roca de allí ¿Quién te para? ¿Es a ti? Pues puede ser Porque he sentido el balazo Sí, yo creo que sí Pues tiene arma de drop O sea que yo no me la jugaba Escucha, vámonos a meter en esa zona En los tumores por ahí y ya está ¿Rodeábamos por aquí arriba? Para ver si pillamos a alguien que prevenía Aquí estábamos dentro, eh Pero... Es que quiero ver si tenemos gente por aquí, eh Que no, nos podíamos quitar de en medio muy bien Que se va a cerrar esto Luego nos pilla corriendo la peña Vamos, entonces, por donde Vamos a zonar Pues teníamos una colinita aquí Buenita Sí Ahí abajo Mira, otro drop Mira, mira, esta colina Aquí, ah Aquí abajo ¿Dónde vas? Aquí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira uno Sí No se ha visto, eh A ver, dispara un tiro No le veo A ver si no me he matado Lleva un tiro Uno de car Ah, me disparan Con el arma de drop Me voy a tumbar Hola, no tengo para curarme, tíos Es que no tengo para curarme Yo me doy la vuelta por aquí Que tenemos más cobertura, eh Buah, estoy muerto, tío No Estoy muerto, tío Pero muy muerto Te tiro humo, eh A saco No, tío, voy a tirar humo Para delante yo también Es que no tengo para curarme Si no te dan más Eh, he tirado humo a saco Pa' que te vengas aquí Donde estoy yo A ver, si me ve Lo que quiero es meterme en zona Que no me Ay, que me pilla la zona Estoy muerto ¡Hala, tío! ¿Dónde estoy yo? ¿Te puedes venir donde estoy yo? ¡Hay uno para detrás! ¡Uno para detrás! Ha tumbado Ya está ¿Dónde está la caja? Quedan... Ah, quedan siete todavía Mira, mira Están allí Están allí Entre cientos Sí Se están pegando allí Los equipos Voy a bajar a las casas Yo me voy contigo a esa casa también, eh De hecho De hecho está dentro Me curo Me ha venido más bien En ese Buena Le he quitado la baja Ah, bueno Se va el otro Se va el otro Se va el otro Para atrás Así Escucha, nos queda ese y otro más, eh Ya, se mueve, se mueve Sí No le disparen más A ver si le casco en la cabeza Eh, la zona Estamos bien, estamos bien Tranquilo Ahora sí deberíamos movernos ya Aquí estoy yo adentro, eh Mátalo, mátalo ¿Lo han matado? No Está aquí detrás de este árbol, eh Ah, lo veo Muerto, muerto, muerto Falta uno No, por atrás, por atrás Fáltalo Está casi muerto, eh Un tiro, un tiro A un tiro tiene que estar Sí, sí, le pego un tiro Tiene que estar a un tiro Sí, le pego un tiro solo Si me puede reanimar, aquí no me dan Está faltando un tiro Se estará reviviendo, eh Se estará curándose Si está sumando Yo te miro, te digo Si, tío, no, no viene Lo estoy viendo yo Lo estoy viendo yo Vamos, que se estará curando Porque le pegan la cabeza, eh Es que lleva casco del 3 Tienes para dar mi vida Se le cierra, eh Bien, buena Me voy a contratumbar Con la UG iba el tío ese Qué cabrón Bueno, bueno No está mal Está bien, está bien Está bien Bien, está bien Bien, está bien Gracias por ver el video.